Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La verdad que muy contentos porque, bueno, con este acercamiento, esta extensión cultural que tiene el Teatro Auditorium de la Ciudad de Mar del Plata, dependiente de la Provincia de Buenos Aires, esta llegada con diferentes espectáculos, como lo hicimos con los niños de Jardín de Infantes y ahora con el turno de primarios y secundarios que hemos invitado para esto que es la ópera, la ópera en las escuelas, es decir, cómo llegar con un espectáculo de ópera a los niños y a los adolescentes. Así que, bueno, cuando se hizo la presentación en el mes de abril en el Teatro Auditorium, Daniel Pérez, quien coordina toda esta parte, nos presenta el catálogo y yo veo, uy, ópera, digo, me encantaría, le digo, que sea para los alumnos de la escuela. ¿Por qué? Porque no siempre un chico, un niño o un adolescente tiene una casa donde escuchan ópera o elige ver ópera. Y esto son, bueno, sabemos que las costumbres musicales muchas veces también se forman desde la casa, por más que las vayamos adquiriendo, las vayamos construyendo a lo largo de nuestra vida y en diferentes oportunidades. Y creíamos que, bueno, esto es una base desde la música, el teatro, la dramatización, una base de la música, podemos decir, muy importante. Y, bueno, y tener estos exponentes de ópera bis, María José, Fernando y, bueno, y el maestro Horacio Osoria, quienes, bueno, completaron el grupo de ópera bis y estuvieron aquí presentes en esta mañana para dar este espectáculo, este gran espectáculo. Así que aprovecho la nota para agradecerles en persona a ellos, que realmente, totalmente didácticos, ellos te van a hablar mejor de lo que hacen, pero realmente fue un espectáculo, una delicia. Me están llegando los mensajes de las docentes, que, bueno, que realmente se fueron muy contentes, que fue maravilloso, fue hermoso y de los mismos chicos me gustó, dijeron algunos. Bueno, y eso es, porque uno también no espera que todo les guste. Puede haber cosas que no te gusten, pero bueno, pero las viste. Una cosa es tener una opinión después de haber pasado por la instancia, de haberla vivido, y otra cosa es una opinión sin haber vivido directamente desde la ignorancia, de ignorar el qué o el cómo. Así que, bueno, gracias por venir, gracias por estar y, bueno. Bueno, presentamos un concierto, un recital pequeño, adaptado a los tiempos de concentración y de capacidad asimilativa de los chicos, con fragmentos de óperas muy lindas, cómicas en general, toda ópera cómica, y alternado con explicaciones referentes a cómo es el mundo de la ópera, que parece tan raro, pero que en realidad no lo es, cuáles son las diferentes voces de los cantantes, qué elementos artísticos forman parte de una ópera, qué se escucha, qué se ve, por qué cantamos sin micrófono, cómo es un teatro de ópera, y les presentamos brevemente el argumento de la ópera que van a ver en ese momento. Así que hemos comenzado con Rossini, Mozart, Verdi, un cierre muy particular porque queremos que los chicos también vean que hay melodías que conviven con ellos pero que no saben que pertenecen a una ópera. Entonces lo que hacemos es sembrar que tengan la posibilidad de acceder a una música que no es muy frecuente, que no se escucha prendiendo la radio así nomás, salvo que vayas a la frecuencia de música clásica, y que vean que la música lírica también puede ser muy divertida, y el espectáculo está armado para que guste, o por lo que se ve, o por lo que se oye. Y rescatamos nosotros, que nos parece muy importante que estos espectáculos sean recibidos y asimilados por el Estado, que a través de las políticas culturales la ópera llegue a los chicos. Porque de otra forma también es muy difícil que ellos, por gusto familiar, porque por él no lo tienen, o porque accedan a través de los medios de comunicación, llegar a la ópera es muy difícil, por no decirte imposible. Pero que de la mano de la escuela llegue a los chicos, para nosotros es el camino ideal, porque es la manera de universalizar el acceso a la cultura y a la música, que aparte es hermosa, no es solamente porque uno lo haga, sino porque realmente se disfruta y es música muy buena. Está buena. Bueno, básicamente todo lo explicó ella, porque dio una explicación general. Y bueno, lo que uno siente, yo particularmente nosotros, hace muchos años que hacemos esto, nos sentimos muy cómodos y uno va trabajando con el público, con los chicos que están ahora con los celulares, con mucha información visual, sonora, y bueno, esto es algo que los saca totalmente de lo que pueden haber vivenciado. Entonces, bueno, hay que ir teniendo cuidado y tratar de conquistarlo, ¿no?, de seducirlo. Y creo que esta mañana, siempre hablo de esta tarde, esta noche, porque siempre cantamos de noche, a la mañana es muy difícil cantar, pero lo hicimos, sucedió eso, sucedió, los chicos la pasaron muy bien y se fueron algunos cantando, y eso es lo importante. Yo empecé a cantar, no de muy joven, justamente porque tuve la oportunidad de ver un cantante solista que viajó a la ciudad de Mar del Plata y me despertó la vocación por el canto. Y sé de lo que hablo, es así. O sea, es así con que hayamos conquistado a un posible futuro artista suficiente. O público de ópera, porque el público lo tenés que renovar, porque esas cosas se aprenden de chico. Y por ahí nunca van a ver una ópera, nunca saquen una entrada para ir a ver una ópera, pero de esta mañana no se van a olvidar. Eso te queda grabado. Que alguna vez escuchaste un cantante en vivo, sin amplificación, o que todo es electrónico y todo pasa por lo digital y por la luz, y esto así pelado al natural, y también la experiencia que nosotros hemos acumulado de tantos años trabajando en teatro y haciendo, trabajando cada uno profesionalmente como cantante de ópera, nos permite poder darnos este gusto de venir a cantar para los chicos y acompañados por un excelente músico también de la ciudad de Mar del Plata, Horacio Soria, que lo conocemos desde hace tantísimos años, y aceptó formar este trío con nosotros, porque no lo podés hacer con cualquiera. Entonces aceptó venir y proponer esto, donde de pronto, en vez de tocar Mozart, tocó un rock and roll, porque se confundió, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas es tan buena, así es lindo trabajar con gente que te acompaña y que entiende para dónde querés ir. Somos los dos nacidos en Mar del Plata y estuvimos radicados y estamos todavía radicados en Capital Federal, 15 años, trabajamos profesionalmente en el Teatro Colón, Teatro Argentino de la Plata, cantando de solista, Teatro Avenida para las compañías privadas que hay, y bueno, hemos cantado mucho, por suerte, de todo nos hemos podido... Internacionalmente también. Sí, también, y bueno, esa es la formación que hemos tenido, es una formación académica, y bueno, ahora uno llega a una edad que también le dan ganas de darse estos gustos y darse cuenta de lo importante que es sembrar para un futuro, ¿no? Nosotros le pedimos, porque esta es una extensión que hace el Teatro Auditorio, y para nosotros es totalmente gratuito para el municipio de Maipú, y gratuito para todos, entonces esto también es muy importante, porque es accesible, porque todos pueden venir, pero ellos accedieron a cantar de mañana, como bien dice Fernando, para él es difícil, porque la voz tiene sus tiempos, tiene sus momentos, y bueno, ellos se prendieron también al proyecto, a la propuesta que hizo Maipú, y estuvieron acá, así que de corazón agradecerles esta predisposición que tuvieron para la comunidad de Maipú, porque bueno, queríamos llegar por ahí a este nivel de alumnos, y están en el turno mañana. La, 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 la ,la ¡Gracias! 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 En Maipú, Santo Domingo y Las Armas, se están haciendo cambios que quedarán para siempre. Todas las áreas del municipio están trabajando para que los acuerdos con Nación y Provincia lleguen a cada barrio y a cada vecino. Desde Acción Social se brinda ayuda a más de 720 familias con alimentos, traslados y medicamentos. El Jardín Maternal, el Centro de Día y el Programa Envión contienen a más de 300 niños y jóvenes. Becas, talleres, viajes educativos y una enorme actividad cultural son llevadas a cabo por cultura y educación. Con los convenios de Hábitat, Fondo de Infraestructura y Seguridad de Provincia y Nación, se otorgaron más de 77 millones que cambiarán los barrios de Maipú, Santo Domingo y Las Armas. Con más desagües, cloacas, gas y luz. Más veredas, hormigonado de calles y cordón cuneta. Más y mejores espacios verdes, polideportivo renovado. Nuevas luminarias LED dejando la ciudad linda y segura. La Subsecretaría Vial adquirió nueva maquinaria destinada a diversos usos. Desde Salud se sigue renovando y mejorando el Hospital Municipal, Unidades Sanitarias y CAPS. Con más unidades, obras y equipamiento. Se firmó un convenio con SPAR para iniciar la red de cloacas en Las Armas. Y en Santo Domingo se hizo la red de agua. Los planes de vivienda de Nación y Provincia destinaron 270 millones para la construcción de un techo digno para 280 familias. Vivamos Maipú. Juntos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.